¿Cómo te llamas tú? Miguel Ángel Piaña Miguel Ángel, le rindes homenaje a tu nombre, eres un ángel Hoy interpretaré a Mercurio, el dios del viento Muy bien, ¿y vienes a hacer acroacias? Acroacias aéreas sobre la lira que está en el escenario Y tú eres acróbata de, podríamos decir, ¿y haces sedas, telas, ese tipo de cosas? Seda aérea, multicordes, trapecio, liras ¿Trabajas en un circo o con un grupo de acrobacia? Con un grupo de acrobático ¿Y en dónde se presentan? Donde los llaman ¿Y si los llaman? Sí Qué rico verte Gracias 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 por ver el video. 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 Gracias por ver el video.